Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a traeros el resumen del torneo de los 2000 suscriptores que estuve haciendo pues hace unos días en directo donde pues muchísimos entrasteis a participar y el ganador se llevaba un pack de pues una skin más 600 aluviones en el juego y pues además al final del vídeo voy a estar dando una sorpresa así que no os olvidéis de quedaros aquí en el vídeo y si os gustan el tipo de vídeos si queréis más resúmenes pues hacemos más torneos en el futuro no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy básicamente lo que trataba este torneo era de que eran 10 partidas en el modo de somos unos krakenes y el que ganaba más partidas al final del todo era el ganador del torneo y pues además si al final del todo había un empate de puntos entre personas habría una final entre las personas que dar un empate para así decidirse el ganador definitivo así que ahora sí que sí empieza el resumen aparte de que la gente empezará a ir a por los que vayan ganando ya estamos en la final ya estamos en la final hombre Nick en verdad si van 800 personas a por el mismo que va ganando porque va primero es normal literalmente yo no puedo distinguir quién es haciendo focus o no en estas partidas Nick ese es el problema hay mucha gente preguntan por Kyo Kyo Vice está intentando volver a Youtube ha tenido problemas problemas con Youtube ojalá pueda volver y estamos en la final es que ha sido bastante pronto imagínate que era la primera 18 personas de kraken que locura yo no voy a agarrar a nadie en nada de eso no sé ni cómo he hecho eso que locura se mueren vaya agarró el apegado es aguanta corre mi clor ha muerto quedan dos Rómulo, Paúl y Cris quedan dos uy pelea acababa de ganar acaba de ganar a Cris sigo a las espaldas de tu billetera felicidades Cris voy a revisar que te has apuntado imagino que sí que te has apuntado pues felicidades acabas de tirarte la primera win y vas en cabeza por lo que la primera partida pues acabó llevándose la Cris por lo que se puso pues en primer puesto ya que pues era la primera partida no si estamos en la segunda partida literalmente aún queda un día de torneo vale vale que bien adiós no quiero tentáculo gracias guau como hago eso literalmente no he hecho en mi vida eso llama la tirada vale a ver quién gana esta vuelve a estar aquí Rómulo Paul quedan siete o seis uy acaba de acaba de lanzar con el bodyblock F se acaba de llegar otro queda el Bob Esponja contra Héctor Héctor solo disparando Héctor segundo puesto F bueno felicidades a Lorenzo que te he visto antes que sí que estabas mientras que estaba buscando al otro no sé cómo eres ya ni me entiendo pero guau os están poniendo los roles aquí a vosotros sí os están poniendo felicidades a Lorenzo te llevas ya un punto por lo que con esta victoria bastante ajustada Lorenz se lleva la segunda victoria y se pone empatado con Chris a victorias si los ganadores se van les contacto por discord para eso les falta discord si un ganador se va y literalmente nadie le puede superar en victoria si igualmente gana él bueno vaya tentaculazo matado a ese tío a ver guau no se han ido activando eso guau lo noto todo aquí que aquí está todo el mundo ah ah dejando bien estoy aquí saltando con el Lorenzo bueno Lorenzo pero no está Chris puede repetir victoria a Lorenzo se ha montado vale pues no tenemos repetición de victoria vamos a ver quién gana este divista ha llegado hacia finales ya lo han tirado por el cielo cae seguro está aquí seguro Romerito Antonio Romerito Antonio se va por el cielo cae a salvo caen los dos a salvo van a tirar de saltar le van a tirar y Weaveron es el que ha ganado felicidades Weaveron buenas Weaveron felicidades por ahora los tres empatados ahí en el primer puesto así que Weaveron se lleva la tercera victoria de este campeonato y empata con Lorenz y Chris en el primer puesto ¿quién está? Lorenz está Weaveron está no es el otro está Chris Chris creo que no está no, se ve a ver uy, se mueve esto Nabrox, vámonos ¿hay alguien de estos? vale San seguro es azul y verde uy no ojo, Nick sigue vivo Nick puede ganar alguno Nick es bueno en cabeza y solitario uy, Ezequiel no, ¿qué has hecho? llegas, 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 llegas qué bien lo has hecho qué locura Fuka está haciendo la práctica del salto ojo, le va a tirar ¿se ha salvado? no, le ha tirado terrible terrible traición están ya todos aquí está haciendo la del salto del tentáculo uy Ezequiel casi muere ¿cuál van? se me ha quedado las cuatro, ¿no? ah, no, no ah, sí, sí, las cuatro van las cuatro atención Lorenz no le ha salido ah, nada, Ezequiel no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo buenas, Petuchina tú, claro, puedes jugar necesitas para montar el torneo meterte al disco que está en la descripción y ahí mandas una foto uuuh, qué justo ha estado qué justo ha estado me da pena por Lorenz pero madre mía vaya al final esto sí que es una final primera vez que hemos llegado cuando las cuatro de casillas se caen por lo que con la victoria más ajustada está el momento Ezequiel se lleva la victoria y empata con puntos a Chris, Lorenz y a Webron sí, si ganan Ezequiel o si ganan Ezequiel o Webron se ponen por delante va a haber gente que va a querer pararlos gente que ni se atreverá a ver qué es lo que va a pasar me gusta así que cada uno tiene su opinión al fin del cabo uuuh, ya han tirado tres va a haber otra de tres el perro casi tira Webron lo han tirado y al perro también Ezequiel puede hacerse la segunda Slayer, Slayer Ranjion o Ezequiel bueno que como Ezequiel gane literalmente se vuelve loco de todo el mundo oh Ezequiel contra Slayer Slayer es el que puede salvar a los que quieren ganar si la gente quiere ganar este torneo necesita ganar Slayer ¿qué ha hecho? no Slayer y Ezequiel consigue otra win buah buah gente, gente acabo de ganar dos seguidas y acaba de darle la vuelta a la tortilla como yo dije antes y Ezequiel logra lo impensable y gana dos partidas seguidas pasando de ir último a ir primero mientras que Chris Lorenz y Webron siguen con una corona empatados Rafa apostaba que era Portugal que ganaba el mundial ¿este quién es? Pranic mátame si quieres no merezco vivir vale, casi muero Nacos ha muerto vaya garrón qué buena garrón ese me pongo en el garrón buena esa vale se va a morir Chris, salta al lado no no le ha salido el truco sí, sí que solo queda gente que no ha ganado nunca Mario Gamer me mató el perro gordo oh, vaya garrón pero es buenísimo ¿quién es este? escúchame vaya garrón está pegando Naprox está pegando unos agarrones buenísimos está jugando muy bien ojo quedan tres personas Naprox y Chica que también están en el serie de discos lo he visto antes y este Divist este Divist también ha llegado a todas las finales casi sale disparado sale dos disparados acaba de ganar Naprox felicidades Naprox acabas de ganar buena ¿Eres Godzilla o no? no tengo ni idea bueno, felicidades Naprox vamos a apuntar aquí tu nombre sí, Godzilla felicidades, Godzilla y haciendo una muy buena partida con muy buenos agarrones Naprox Naprox se lleva una victoria y empata con Withron, Lorenz y Chris y Ezequiel sigue primero con dos victorias no sé cuántas veces no sé cuántas veces he llegado a la final y realmente nunca ha ganado acabo muriendo siempre Héctor ha vuelto a la final atención tiene aquí todos conmigo bueno, ya murió vale también me apetece ver qué pasa la verdad este Divist ha muerto el primero madre mía se van acabando las partidas para los que quieran remontar como ha hecho Seguiel se le van acabando las partidas partida privada y ahí simplemente va a estar el código y entras ojo no ¿quién es ese? ¿qué le acabo de hacer? ¿quién es este? este no lleva nunca a la final ¿no? o por lo menos no lo he visto yo hola, hola, hola hola no cuidado con este tío cuidado con este tío que sabe hacer el timeout sabe hacer la de las cuatro casillas sabe hacer la de Mr. Queroro bueno, ya ves tengo más subs que tú es real pero quiero practicarlo uy, casi se muere Ezequiel ha muerto Ezequiel no se puede poner más por de ventaja Flaus ha muerto F Lónez ha muerto Wiflund es el único que puede empatar Ezequiel ahora mismo juez ahumado bueno, se ha disparado cae bien cuidado estoy muy nervioso imagínate ellos acaba de ganar el juez ahumado acaba de ganar el juez ahumado acaba de ganar buena Wiflund casi alcanza Ezequiel y se le acaban las partidas a la gente para alcanzar a Ezequiel se le acaban las partidas quedan solo tres partidas más por lo que en el top 5 ahora mismo no ocurre nada pero juez ahumado logra empatar a Chris a Lorenz a Wiflund y a Nat Rock a una victoria y Ezequiel aún mantiene su puesto con dos victorias podrá mantenerlo mucho tiempo más quedaos en el vídeo para descubrirlo ahí va final de Kraken Fermán acaba de morir lo acaba de tirar al Goku aquí está Nick también tenemos a Wiflund vivo Goku y Chica vuelve también Fraos Goku acaba de morir Goku y Ruth la buta lo está vivo también Cristo Loren Steady Beast ha vuelto también Ran Gion Naprox también quiere dar por la segunda victoria y Romerito Antonio Héctor Pro y Toto Erto y ya está ya todos solamente dos partidas después de esta pero si ganas las dos puedes remontar Uy acá van a morir muchísimos lo único que tienes que hacer para entrar es esta es la octava partida son 10 acá van a morir Wiflund el único que lo puede hacer es Lorenz van a empatar a Ezequiel ah no Naprox Naprox no lo había visto Naprox y Lorenz acaba de morir Lorenz uno contra uno entre Fraos y Naprox Uy Ezequiel tiene que estar temblando y Naprox aún más cuidado porque Fraos sabe hacer el truco como me vayan las cuatro placas Fraos no sabe hacer una dos ah no tres placas no son las todas no se ha pensado que son todas se ha quedado aquí lo hace no lo ha hecho lo ha hecho lo que voy a hacer ah la andaba de rebanar ah no la andaba de rebanar una de me si a Wiflund 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 porque eres miembro buena Fraos buenísima por lo que con esta victoria Fraos empata con victoria a Chris a Lorenz a Wiflund a Naprox y a juez ahumado y Ezequiel pues sorpresivamente sigue manteniendo ese primer puesto ya que nadie consigue alcanzarle pero además de todo esto el que no tenga ninguna victoria y pierda esta partida ya no podrá alcanzar a Ezequiel ya que solo ganan dos partidas así que muy atentos a estas últimas dos partidas si te quiere ganar esta partida ganar el torneo literalmente Chris tú aún puedes mientras no gana Ezequiel en la siguiente le puedes empatar Ezequiel no sé ni una vez la benintos en todo el torneo literalmente yo es que la benintos tampoco voy a activar todo eso Naprox también tiene muchas posibilidades de adelantar Ezequiel nooo terrible terrible traición terrible traición a cómo va a hacer el box en vez de decir para el 5 partidas es por box Wiflund si gana esta empata Ezequiel está vivo Ezequiel ha muerto o no Ezequiel creo que ha muerto ¿no? si Ezequiel está muerto tiene su oportunidad Fros puede hacer la doble Juez Ahumado acaba de morir Fros acaba de morir Fros ya no puede quedan Wivron Lorenz Naprox y Mario Gamer quedan 3 de los que ha ganado la única esperanza de este hiel es que gane Mario Gamer para darle empate si gana Mario Gamer a Ezequiel se han abierto todas las puertas de ganar el torneo de ganar el torneo de ganar el torneo de ganar todas menos una menos dos menos una menos una Naprox ha muerto no me empuja me ha empujado bueno Jesús bienvenido oh acaba de ganar Wivron Wivron acaba de empatar Wivron acaba de empatar bueno Wivron acaba de empatar los que lleváis una win no os vayáis aún que aún podéis empatar y hacer triple empate Wivron acaba de empatar y puede llevarse el premio por lo que con esta victoria Wivron empata a Ezequiel y Ezequiel termina su liderato en solitario y empatan en el primer puesto mientras que todos los demás que no sean Chris, Lorenz, Naprox, Pueblo y Fraos pues no pueden llegar a la final y puede pasar cualquier cosa puede ser que alguno de estos gane o que Ezequiel o Wivron ganen la siguiente partida que ya es la última y se ganarían como los campeones así que hay que ver qué pasa en la última final directa final de Kraken uy casi me muero ya se han muerto dos ni que ha de morir nos han matado vale los protagonistas de aquí son Wivron y Ezequiel y sobre todo los que llevan una win también el mismo tío todo el rato Ferman acaba de morir Ferman os voy Wivron juez ahumado Chris toda esta gente Fraos toda esta gente puede votar también Lorenz Ezequiel puede llevarse la victoria y ya los demás que están un poco pues para ver si lo sale en el vídeo están vivos aún Ezequiel y Wivron ¿no? sí pues ya agarró Lorenz se queda sin la victoria que necesitaba va a morir Ezequiel acaba de morir si Wivron gana gana el torneo Wivron Wivron y cuatro personas Wivron Fraos juez ahumado y Nabrox con que uno de esos tres gane se van a la final directa con Wivron y Ezequiel con que gane Wivron gana el torneo ¿qué hace Wivron? ¿qué hace Wivron? Wivron acaba de morir quien gane de aquí se va a la final directa con Ezequiel y con Wivron Fraos ha muerto juez ahumado o Nabrox 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 se va a la final por lo que con esta última victoria de la última partida Nabrox consigue pues apuradamente empatar a Wivron y Ezequiel por lo que los tres quedan empatados en el primer puesto mientras que en el segundo puesto quedan empatados Chris Lorenz juez ahumado y Fraos así que pues eso ellos quedan eliminados y solo quedaría por ver la final uno contra uno contra uno entre Ezequiel Wivron y Nabrox ¿o no? ¿te tienes que ir Godzilla? ¡no! no Godzilla F ay me da pena bueno pues nada que se meta Rafa también y ya hacemos la final suicidado los tres ahora voy a poner esto pues sí lamentablemente Godzilla alias Nabrox tuvo que abandonar ya que no podía tener tiempo para jugar esta final así que la final sería Ezequiel contra Wivron uno contra uno así que os la dejo por aquí vamos allá el ganador del torneo uno contra uno se empiezan ahí a agarrar uy ojo se va el azul la garra se va a quedar el azul uy acabo de ganar Wivron felicidades Wivron sos un pinche pendejo buenas Wivron acabo de ganar el torneo felicidades Wivron pues bueno como habéis podido ver Wivron fue el que acabó ganando este campeonato fue pues estuvo súper reñido pero ahora viene la sorpresa que os he dicho al principio del vídeo y es que Wivron me escribió por privado un día más tarde y me dijo que el premio lo sorteas entre todos que a él con ganar le bastaba muy humilde Wivron la verdad todos en los comentarios diciendo hashtag Wivron humilde y bueno lo voy a estar sorteando en el próximo directo que haga pero es que además para todos los miembros va a haber otro sorteo con otro de estos packs el que está sorteando Wivron que lo voy a soltar yo en directo para todos los que estéis por allí y pues otro para exclusivo para miembros así que pues están muy atentos ya que próximamente en la pestaña de comunidad tanto en un vídeo voy a estar anunciando qué día exactamente voy a hacer ese directo con ese sorteo así que por eso deberéis de activar la campanita si queréis enteraros de todos los vídeos que van a ir viniendo pues hasta aquí llegaría pues este vídeo resumen de este torneo una vez más quiero agradeceros a todos por haberme ayudado a llegar a los 2000 suscriptores o sea que hoy ha sido hace ya bastante pero igualmente pues quería agradeceros a todos por haberme ayudado a llegar ahí el especial 3000 lo tengo prácticamente listo ya y eso que no hemos llegado así que cuando lleguemos lo voy a subir mucho más pronto que este y bueno ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchas gracias por haber comprado la embesía este mes al Juan Mat que lleva 4 meses muchísimas gracias a Maddy Fury que también lleva 4 meses muchas gracias a Ita Dove Pujante que también lleva 4 meses muchas gracias a Yoki Loki que también lleva 4 meses muchas gracias a Rafa que también lleva 4 meses muchas gracias a Leones que también lleva 4 meses muchísimas gracias a Fer Gaming que lleva 2 meses muchas gracias a Rayo de Deligio que también lleva 2 meses muchas gracias A Mitige, que también lleva un mes Muchísimas gracias a Ezequiel, que también lleva un mes Muchísimas gracias a Trapiso Paraguayo, que lleva Un mes, muchas gracias a Valín de Ceniza Antón, a Endercito Pro, al Junior A Jorge, a M Grillo A Wybron y a Ran Gion Así que recordad que podéis volver a los miembros del canal Por solamente 0.99 pulsando Un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse Y os llevaréis algunas ventajas en el canal Así que ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!